¡Ah! ¡Ay, por alá! ¡Casi me matas del susto! ¡Sorpresa! ¡Vaya! ¿Esto es para mí? ¡Ah! ¡No te has olvidado de mí! ¡Ay! ¡Mi niño! ¡Ay, no te hubieras molestado! ¿Cómo podría olvidarte, querida? Ojalá te guste. Muchas gracias. Bueno, ¿y qué hay de nuestro capitán? Está bien. Conduce todo el día para ganarse la vida. ¡Ah! ¡Me preguntó mucho por ti! ¡Le avisaré! No, espera. Yo llamaré. Ya voy. ¡Qué mal, hermano! ¿Cómo estás? ¿Dónde estás? Yo ya regresé. ¿Dónde más voy a estar? En un rato más termino. Apenas termines de trabajar, iré a verte. Claro que sí, hermano. Te estaré esperando. Te veo pronto. ¡Bajar! 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 Oye. Sí, Verad. ¿Qué haces por aquí? ¿No trabajaste hoy? Hoy no tengo trabajo. Están reparando la tienda. Está bien. ¿Y ahora dónde vas? Debo ir a hacer un encargo. Que te vaya bien, Verad. Nos vemos. Nos vemos. ¿Encontraste nuevo diseñador? No. ¿Cómo que no con Eid? Hay que hacerle una oferta a Sinem, pero no tenemos diseñador. ¿Cómo haremos eso? Tung se hará cargo de eso, papá. Ponte a buscar. Quiero a alguien pronto. Buen día, Nergis. Buenos días, señor. Bienvenido. Gracias. Ya están listos los documentos que pidió. Muchas gracias. ¿Podrías hacerte cargo de esto? Claro. Gracias por todo, Nergis. De nada. Buen día. ¿Llegó mi tío? Sí. ¿Dónde está? En la sala de juntas. Nergis. ¿Qué tal? ¿Ya tenemos diseñador? No creo. Bueno, esperemos que llegue una guapa. Tío. Oh, Tung. Así has... Claro, señor. ¿Estabas aquí? Llegué temprano. Tuve una reunión con un fabricante. Siento mucho no haber ido esta mañana a tu casa. Tengo buenas noticias. Logré que baje el precio. Qué bien. ¿Qué es eso? Es el currículum de una diseñadora. La mejor de todos. Veamos. Esto será más fácil de lo que pensábamos, Tung. He progresado mucho en el primer día. Estará conmigo máximo en dos semanas. Tung. 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 ¡Gracias!